Este camino si me da miedo pero pues tengo que Ese día en la mañana mi hija salió a la escuela Pues hasta como a las 10 me sube y ya vi que mi hija no llevo Cruzo la frontera, cansada de caminar, cansada de rogar, paso por la tierra El desierto guarda el secreto y por todas las lomas las casas de cartón El perro ladrando su dolor, en morena bella trabajando bajo el sol Y arriba las banderas volando separando un pueblo con un río hecho por el hombre Sudo el calor, sudo el amor y sudo el dolor Y la ciudad en silencio y el desierto tragó su cuerpo Así se defiende, con uñas y dientes, que valiente la mujer Así se defiende, con uñas y dientes, que valiente la mujer Bendita eres entre las mujeres, llena de gracia mujer Una mamá pregunta, ¿dónde está mi hija? Nunca regresó, trabajó, suplicó por el formazo Y cada día que pasa, que parece un año Tiene una fe muy grande, le pide la virgen que la cuinará Y con una camisa o con la foto de su hija Encima, para que la gente no la olvide Y por el horizonte, en el atardecer, puedes ver No da las cruces, chillando con los coyotes Ni una más Así se defiende, con uñas y dientes, que valiente la mujer Bendita eres entre las mujeres, llena de gracia mujer Así se defiende, con uñas y dientes, que valiente la mujer Bendita eres entre las mujeres, llena de gracia mujer Bendita eres entre las mujeres, llena de gracia mujer Y así se defiende, con uñas y dientes, que valiente la mujer Bendita eres entre las mujeres, llena de gracia mujer Así se defiende, con uñas y dientes, que valiente la mujer Bendita eres entre las mujeres, llena de gracia mujer Así se defiende, con uñas y dientes, que valiente la mujer Bendita eres entre las mujeres, llena de gracia mujer Bendita eres entre las mujeres, llena de gracia mujer Bendita eres entre las mujeres, llena de gracia mujer Bendita eres entre las mujeres, llena de gracia mujer Bendita eres entre las mujeres, llena de gracia mujer Bendita eres entre las mujeres, llena de gracia mujer Bendita eres entre las mujeres, llena de gracia mujer Bendita eres entre las mujeres, llena de gracia mujer Bendita eres entre las mujeres, llena de gracia mujer Bendita eres entre las mujeres, llena de gracia mujer Bendita eres entre las mujeres, llena de gracia mujer